Continuamos en RTV Sports hablando de básquet femenino y masculino, o masculino y femenino si preferís como lo hacíamos con Pablo hace un ratito sobre la preparación física, ahora en la voz de un entrenador, de Daniel Godoy, que es el entrenador justamente del club atlético María Grande, que en la jornada de ayer cayó ante sionista por los cuartos de final de los playoffs de la Asociación Paranaense de Básquetbol en el certamen Miguel Velázquez, fue derrotado en el estadio Juan Antonio Nito de Mercurio y quedó ya fuera de competencia, pero volvió a la ciudad donde vivió durante muchísimo tiempo y por primera vez se hizo cargo de un equipo, como fue en este caso el rojo María Grandense. Daniel Godoy nos cuenta esta sensación de volver, si se quiere, a su casa sin haber sido justamente entrenador, pero justamente a su ciudad y con una particularidad muy especial. Y también, hablando del color rojo, pero en este caso de la rama femenina, se refiere al club atlético Talleres, a quien dirige también en la primera división, al rojo de calle Yrigoyen y Feliciano, en la capital entrerriana, que está participando de la Liga Provincial, que arrancó de muy buena manera la competencia entrerriana y que es uno de los más ganadores justamente de este certamen. También hablamos y nos permitimos dialogar con Daniel de lo que tiene que ver con la Liga Nacional, de la Liga Provincial propiamente dicha, los objetivos de El Rojo, de Paraná, de Talleres, en la voz de su entrenador, Daniel Godoy, aquí, para seguir hablando de básquet y seguir compartiendo RTV Sports en la pantalla de El 11 TV. Volver a trabajar en mi pueblo después de 30 años es una sensación rara, porque muchos de estos pibes son hijos de compañeros míos de la escuela, así que es una sensación rara. Sí, fue un tiempito corto, son menos de dos meses, y la idea era eso, se quedaron ante la renuncia de Agustín, quedaron sin entrenador, y bueno, la idea era venir a dar una mano, no sé si habrá servido o no después de cómo terminó el juego de hoy, pero bueno, era con la mejor intención. Si uno quiere mejorar, tiene que toparse con los mejores, y tiene que ser competitivo con los mejores. Yo no puedo prepararme mentalmente, bueno, un equipo que va a ir para perder por 25 como hoy. Tengo que tratar de preparar el partido y trabajar mis fortalezas y tratar de pulir mis debilidades lo más que se pueda. Es un trabajo que lleva tiempo, no lo íbamos a solucionar en dos meses. Pero bueno, creo que hicimos mejor juego allá que lo que hicimos acá. Tuvimos la falencia de que hoy no lo tuvimos a Renzo y de que Santiago se cargó muy rápido con falta. Fijate que se fue Renzo y los dos internos salieron por cinco faltas. Entonces se tornó muy difícil, muy, muy difícil. Si a todo eso le suma que en los primeros 15 minutos llevábamos cero puntos, hicimos dos en cinco minutos, y después volvimos a hacer tres puntos en cinco minutos, en ocho minutos, es más complicado. Pero bueno, en este deporte, gracias a Dios, todo es entrenable, todo se trabaja. Así que bueno, quedará a ver qué es lo que pasa el año que viene. Ahora ya se terminó esta parte, digamos, se trató de cerrar lo mejor que se pudo. Los chicos, a las ideas que uno les vino a plantear, la aceptaron con la mejor onda, tuvieron espíritu de trabajo, así que bueno, eso es bueno para trabajar, siempre es bueno tener material. Quedamos en charlarlo a ver qué es lo que ellos quieren, porque, a ver, yo no hablé nada, para llegar a dar una mano no hablé nada de si ellos tienen algún proyecto, si no tienen un proyecto, qué buscan, qué no buscan, y a mí me interesan mucho esas cosas, no únicamente venir a dirigir un equipo y que nada, ¿no entendés? Por más que el equipo, vos me decís, mira, el equipo son chicos del pueblo, no tenemos refuerzo, no importa, hay que trabajar con gente que tenga compromiso. Y estos chicos han demostrado que lo pueden tener, esperemos que si lo pueden mantener para el año que viene, qué propuestas hay para el año que viene y después lo pensaremos. Bien, se cierra la temporada con Atlético, pero seguís vinculado al rojo en la rama femenina en Paraná. Así es, así es. ¿Y cómo estamos ahí en la Liga Provincial? ¿Arrancaron bien? Sí, arrancamos bien. Estamos muy contentos porque tenemos seis bajas nosotros de entrelesionados y chicas que se fueron a jugar la Liga, chicas que se fueron a jugar Ligas a otros países o una chica que se fue a jugar a Santelena el Provincial. Así que tuvimos que darle rodaje a chicas que a lo mejor en el torneo federal, o mientras había otro tipo de material, tenían pocos minutos. Pero lo han asumido con mucha responsabilidad. Vos fijate que tenemos un promedio de edad de 19 años y medio. Sí, lo rompe nadie. Claro, exacto, la capitana. Pero después estamos haciendo jugar a una chica que tiene 16 años, dos pibas que tienen 17. Así que en ese aspecto la verdad que yo muy contento. Yo creo que a los chicos y a las chicas hay que darle la posibilidad de seguir creciendo. Si ellos en su grupo no pueden seguir creciendo por la calidad de grupo, que hay camadas y camadas, eso lo sabemos todos. A las chicas o a los chicos hay que darle la posibilidad de seguir creciendo. Pasa acá en el club con los chicos de U17 que están jugando, Mateo, Ángelo y otros más. Y lo mismo pasa en talleres con Camila Ari, con Camila Facelo, con Lola Pérez. Entonces esas chicas se han subido y han sido aceptadas bien por las chicas de primera y nos han dado una mano enorme y bueno, y le sirve a ellas también para seguir creciendo. Yo creo que fue demasiado costosa la liga para que la pudiera afrontar el club. No fue demasiado bien, más allá que hubiésemos, por un resultado hubiésemos podido pasar a una ronda más en el federal. Pero en el torneo federal se sumaron muchas chicas que habían jugado la liga. Talleres de Galvez se reforzó bien. Y lo mismo pasó con Náutico que la llevó a la chica de Agostino. Lo mismo pasó con Regatas de San Nicolás que también llevó a un par de chicas que habían jugado liga. Y las nuestras, si bien hoy la chica de acá, la Vale, está jugando en Rocamora hoy, pero creo que la única que había tocado la liga era Sabrina Rodriguero. Todas las otras chicas del club. Así que súper satisfecho con eso. Estamos dando pelea. Estamos dando pelea. Nos ha ido muy bien en las dos primeras fechas del triangular. El fin de semana que viene vamos a Concordia, ya la última fecha. Y después, bueno, vendrá el reordenamiento. Pero ya te digo, yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso de las chicas. Ojalá que no lo vean a esto porque si no, después de ser, bueno, ya sé que se relajen. Pero me pone muy contento que hayan asumido un compromiso y el desafío. Y luego, porque era una prueba de carácter al no tenerla a Valeria, a Sofía, a Sabrina. Delfina que se fue también. Bueno, después la chica que se fue a Estados Unidos, Yara. Y bueno. Aldana también. Aldana Piñero que se fue a jugar a Uruguay, por supuesto. Que son chicas que tienen experiencia. Entonces, era una prueba de carácter para Belén, para Micaela, para Juli. Y lo han asumido realmente muy bien las chicas. Así que contento por eso. Cuando asumimos el compromiso de transformar nuestra colonia, sabíamos que el tratamiento integral de los residuos era una emergencia. Primero, por las graves consecuencias en materia de salud, ocasionada en la vida diaria de nuestros vecinos. Segundo, por la ocupación que por décadas hiciera el municipio de terrenos privados, con las consecuencias jurídicas de tan irresponsable accionar. Y tercero, para detener la degradación ambiental que han provocado tantos años de desidia. Esta gestión ha iniciado el proceso de compra del predio, marcando este hecho como el inicio de la erradicación definitiva del basural asilo abierto de Colonia Avellaneda. El desafío de una comunidad responsable con el medio ambiente es de todos. Municipalidad de Colonia Avellaneda. Centro de la construcción en seco. Cielorrasos, tabuques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com Y vamos y arribamos de este modo al último bloque en RTV Sports para hablar de automovilismo. Hablamos del deporte motor, en este caso del rally entrerriano y de lo que fue el desarrollo de la quinta fecha que se corrió en Santa Elena la semana pasada. Debíamos este material. Bueno, cumplimos entonces porque vamos a compartir con ustedes lo que fue justamente esta quinta jornada del rally entrerriano en las diferentes categorías donde tuvo un binomio ganador que fue Gastón Ramat y Luciano Bombazzi. Fueron los más rápidos de la jornada y terminaron imponiéndose en la clasificación general y también en su categoría en la N7 donde fueron los más rápidos en una lucha cerrada hasta el último tramo con Francisco Chepare y también con Martín Baucero. Sufrieron ellos un retraso de más de tres minutos en la prueba especial número cuatro. Así perdieron todas las posibilidades de pelearle palmo a palmo a Ramat y Bombazzi. Y segundos quedaron Ramiro Melchiori y Agustín Cablan. Terceros Néstor Ramírez y Guido Simian. Debíamos estas imágenes. Una nueva jornada del rally entrerriano que por suerte también tuvo el acompañamiento del clima. Lo destacan los protagonistas en la nota que vamos a compartir a continuación. Fue una jornada especial en la ciudad Paraíso, en Santa Elena y también será parte de la próxima edición en noviembre. Así que está de la mejor manera la ciudad de Santa Elena para recibir a esta disciplina, al rally entrerriano que cada vez tiene más adeptos. 32 binomios fueron de la partida en la quinta fecha y aquí lo que vamos a hacer nosotros ahora en este RTV Sports es despedirnos con la palabra de los destacados de esta quinta fecha con imágenes además de lo más lindo que son cada uno de los autos acelerando a fondo en uno de los tramos de las pruebas especiales y la voz de los ganadores. Gastón Ramat y Luciano Bombazzi tras imponerse en la clasificación general. Con esto nos despedimos. Les agradecemos como siempre su compañía. Les deseamos una buena semana y esperamos reencontrarnos el próximo domingo con más deporte en la pantalla de El 11 TV. Esto es RTV Sports y hasta aquí llegamos. Nos vamos con los protagonistas, los ganadores de la quinta jornada en Santa Elena del rally entrerriano. Chau. Bueno, en principio buenas tardes. La verdad que muy contento por el fin de semana que nos hizo a pesar de la lluvia que por ahí fue pronosticada en la semana y dio 50 milímetros, creo que le cayeron muy bien al camino. Bueno, agradecerle también a Luciano que en un momento cuando se le complicó el compiloto mío me dijo que sí veníamos buscando tratar de hacer una fecha junto por ahí yo también para aprender cosas de él y bueno, la verdad que muy contento. Bueno, terminarlo de esta manera ganando la clase la verdad que es muy importante. Bueno, felicitar a la parte de Santa Elena que la verdad que nos brinda siempre un buen parque. A la parte de organización, al municipio, a toda la parte de trabajo que tuvo, que vi que había mucha gente trabajando en los caminos. Bueno, a todo el público que se hizo presente en los caminos la verdad que eso también a uno le gusta y bueno, si el pueblo lo disfruta mejor así es. Bueno, la verdad que nos pudimos entender muy rápido con Luciano. Nos divertimos. En el momento, es decir, era la idea que por ahí venía a pasar un buen rally. Bueno, la verdad que muy contento. Agradecer a toda la parte de publicidad que nos hagan una mano muy grande en estos momentos por ahí complicados. Al grupo de amigos que dejan cosas por ahí por hacer. A la familia que de alguna u otra forma se hace presente y la verdad que muy lindo cierre del clima y del fin de semana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero saludar a la familia que hace el aguante para que podamos estar hoy acá. Como decía Gastón, hace ya un tiempo que queríamos correr una fecha juntos y bueno, por una cosa o por otra no se daba. Este fin se dio. La verdad que la hemos pasado increíble. Fue una carrera dura. Una carrera muy linda, pero muy difícil, muy dura, muy técnica. En el momento que tuvimos que acelerar, aceleramos. En el momento que tuvimos que cuidar, cuidamos. Siempre por arriba del camino. Y creo que eso fue la clave para terminar como terminamos este fin de... La verdad que increíble, saludar a todo el equipo. El auto increíble, un tanque de guerra. A Gastón también, que se manejó todo. Me encontré con un piloto muy, muy bueno. Muy seguro en su maniobra. Y en los momentos de... Por ahí, cuando se complica de resolver, la tiene muy clara. Así que, felicitaciones a él. Y bueno, muy contentos. Y agradecidos a toda la categoría. Hicieron un rally hermoso. Así que, también a toda la Municipalidad de Santa Elena que la carrera salió increíble. Gracias.